Las empresas petroleras de toda América Latina, como ocurre en buena parte del mundo, tienen una preocupación importante por la caída de precios que tuvo el petróleo. En nuestro país en particular, eso por un lado, que somos importadores de petróleo, eso es un cierto alivio, digamos, pero hay que estar muy atento porque muchas veces la caída de los precios del petróleo después tiene impacto sobre el precio de otros commodities donde justamente nosotros somos exportadores, me refiero al arroz, a la soja, a la carne y otros commodities que pueden, una caída de precios podría afectar a nuestro país. De hecho, en alguno de ellos ha habido baja de precios. Pero Uruguay desde el punto de vista de la energía ha hecho las cosas bien, hemos ido diversificando nuestra matriz energética, hemos hecho inversiones importantes en la exploración petrolera, los contratos que tienen las empresas que están haciendo exploración petrolera en Uruguay, están firmes, ninguna de las empresas ha pedido una modificación del contrato, ni tampoco ninguna de ellas ha anunciado un freno en la inversión que tenía prevista. Así que seguimos trabajando en la exploración, en la diversificación, en los biocombustibles, en las energías renovables, todo eso son buenas noticias para... Y en la infraestructura energética, me refiero a la capacidad de stock de combustible, a las capacidades de importación, a las instalaciones de molinos de viento, a los sistemas de transporte, a la interconexión eléctrica con nuestros vecinos, a la planta regasificadora, todo eso es una infraestructura que va a ser garantía del suministro energético del Uruguay del mañana. ¿Va a ser revituable estar el petróleo en Uruguay? Bueno, ustedes saben que los precios del petróleo han tenido variaciones muy importantes. La apuesta hay que hacerla de todas maneras a largo plazo, porque el mundo, tal como se ha analizado en este encuentro, va hacia los 9.000 millones de habitantes, se estima que en los próximos 30 años va a haber un crecimiento del 50% de la demanda energética del mundo y las reservas de combustible del mundo son finitas, o sea, no tenemos energía para toda la vida, por lo tanto, la presión del consumo sobre las existencias, sobre los recursos, va a ser grande y seguramente en el futuro los precios del petróleo gradualmente van a ir aumentando. Y en ese proceso, la extracción de petróleo en Uruguay, a pesar de que sea en aguas profundas, va a ser rentable. ¿Le preocupa la situación de la regasificadora con obras paradas hace algún tiempo? Sí, me preocupa, estamos trabajando sobre el tema, hoy mismo cuando el presidente salió de viaje que estuvimos intercambiando sobre esto, vamos a trabajar sobre la situación porque no queremos tener una obra parada, es una inversión muy importante y el Uruguay tiene que seguir adelante con este proceso. Estuvimos hoy hablando con el presidente de YPF acá justamente en este encuentro, pensando en la posibilidad, como ha estado siempre el planteado, de suministro de gas hacia la República Argentina. Esa obra va a seguir y nosotros tenemos tranquilidad que va a seguir porque los contratos que se establecieron son firmes y establecen multas importantes para el incumplimiento. Por lo tanto, hay un activo que ya está instalado por las obras que se han hecho y los contratos que tenemos con las empresas le dan garantías al Uruguay. ¿Qué respuesta? ¿Se ha estado reuniones? Perdón, estamos intercambiando. Yo me estoy acercando al tema para conocer cuál es la situación de la empresa belga que está al frente de la obra. Sé que tuvo dificultades con el operador brasilero. Tenemos una obra que está parada, pero tenemos contratos que amparan al Uruguay para darle cumplimiento a la obra y seguimiento a la obra. Así como seguimos trabajando con Argentina y con Brasil para poder convertir en valor los excedentes de gas que va a tener la planta de gasificador. ¿Precisamente qué receptividad tuvo este encuentro con autoridades de YPF? Muy bueno, con el presidente de YPF tenemos una larga relación desde cuando yo estaba en ANCAP y hoy acá mismo tuvimos la oportunidad de intercambiar sobre eso. Y vamos a seguir construyendo un contrato de suministro en la medida que él tenga respaldo de su gobierno y nosotros tengamos decisión del gobierno uruguayo de proveer gas a la República Argentina.